Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy volvemos con You Have Den Seconds Y vamos con el cuarto área de este juego Me parece que es la última del juego Y vamos a ver que tal Y vamos con el cuarto área Si que creo que es la última del juego Porque antes salían aquí La 2, la 3 y la 4 salían Una raya en vez del área Y ahora sale el área O sea que supongo que es la última del juego Y vamos con ella Tengo que decir que estuve probando Las dos primeras pantallas del área esta Para probar esto de los imanes Porque en el anterior área No me quedó claro cuando me dieron Los de los imanes como funcionaba Y nada, vamos a ver Uff No Toto Toto Vale, venga, vamos allá Vale, esto es fácil Esta es un Esta la veo difícil Bien Vale, vamos, vamos, va Bien, esto está bien Vale Bien Fácil Fácil Fácil, fácil Tonto Usa los imanes, tonto Vale, es fácil, es fácil Solo hay que usar los imanes en ese punto Vamos Venga, venga, venga Va, va, va Venga, corre, corre Bien, bien, bien 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 Vale Bien Vale Hay mi mani Esto es fácil Vale Y aquí si usas los imanes Está chupado ¿Ves? No Tengo que saltar más a borde Ah, tampoco parece complicada Va Vale, vale Vamos Venga Vamos, vamos, vamos Bien, bien Bien Eso ya está dominado Vale Bien Bien No Ala, tío, ala Vamos Lo que no me gusta el juego es que Es un tostón tenerse que volver a pasar siempre lo mismo Para volver al punto donde estabas Y eso Lo hace súper lento Y a veces hace los vídeos demasiado largos Pero bueno A ver si os puedo traer este vídeo sin cortes Si vamos así, no Si vamos así, no Vale Vale Venga Va, 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 va Vamos Bien, bien, bien Vale Bien Vale Muy bien Me he saltado He saltado He saltado Vale Vale Bien Fácil No necesitan ni imanes Ni nada Bueno La verdad es que La mayoría lo podéis hacer sin usar el imán Pero bueno Mejor usarlo Ahora Tonto Vale Esto es fácil No hay dificultad ahí Esto también es fácil Vale Y esto 50 segundos Y la pantalla se mueve Vale, no Vale, tampoco es difícil Vamos, vamos, va, va, va Venga Corre Vale, vale, vale Bien, bien Ya me comieron los pinchos Vale, vale Oh, mierda Sí, sí Ole, ole, ole Vale, vale, vale Uf, pues ha sido muy fácil La verdad es que ha sido muy fácil Esta cuarta área Ah, vale, new game De volver a empezar, no de Vale, vale, vale Bueno, pues nada, hasta aquí You have the seconds El cuarto área este ha sido más fácil Que las anteriores áreas No sé No sé qué estarían pensando Los que hicieron el juego Pero bueno Dentro de poco Te haré May you have 10 seconds La segunda parte del juego Ahora le voy a dar un poco de descanso Seguramente No sé si No sé cuánto tiempo Pero ya veremos Y nada Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Le dais un like O suscribís al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Hasta pronto Chau 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 Chau